¡Buenas perritos! ¿Qué hacen? Escuchen, quería comentar el tema de que, bueno, salió que por lo visto Arteta quiere a nuestro Eric García en el Arsenal. Entonces, claro, vamos a pararnos un segundito a hablar de Eric García porque es un jugador que divide un poco a la afición blaugrana, ¿no? Los que no son del Barça ya sabemos que lo matan porque cualquier cosa que sea del Barça está mal, ya sabemos cómo funciona esto. Xavi no sirve, aunque ahora va primero y cuando agarra el equipo va a noveno. El City de Guardiola gana porque tiene mucho dinero. El Barça de Luis Enrique no ganó por jugar bien, sino por la MSN y todas estas cosas que ya sabemos cómo va el cuento, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Eric García es un jugador que vino gratis al Barcelona. Que él quiso venir, de hecho Guardiola no quería que Eric García, porque después te dicen que Eric García es un descarte del City. Pero no, Guardiola no quería que Eric García se fuera. Pero bueno, Eric García quería venir al Barça. Entonces, Guardiola, viendo que el jugador se iba, bueno, estuvo en el banquillo un tiempo hasta que ya vino al Barcelona. Y como digo, vino de forma libre y porque él quería, él quería jugar en el Barcelona. Otra cosa que yo veo de Eric García es que se habla mal de él, como, uh, qué malo que es Eric García, qué malo que es Eric García. Sin embargo, el pibe creo que tiene 20 años. Que eso está pasando mucho, ¿no? Algunas veces, a lo mejor, Gaby o Pedri no juegan del todo bien y te dicen, uh, es que quieren comparar a Gaby, a Pedri con Xavi Iniesta y nada que ver. Cuando Xavi Iniesta explotaron, tenían 24, 25, 26 años. Pedri y Gaby, la edad que tienen. Y lo mismo pasa con Eric García. Ah, no, es que Eric García no es pique, no es puyo. Claro, pero es que tiene 20 años. No sé, no sé cuál es la idea de estar puteando a un pibe que encima, ya te digo, si hubiésemos pagado por él 80 millones de euros, bueno, vale, criticalo. Pero vino libre, muy joven y encima, vos fijate, Luis Enrique lo pone, Xavi lo pone, Koeman lo ponía, Arteta lo quiere. Entonces, vos decís, uh, yo, yo, Alan Blanco, sé de fútbol lo que veo, lo que opino y poco más. Pero ni soy entrenador ni tengo nada. Pero a mí que venga alguien como, por ejemplo, Luis Enrique y lo lleve a la convocatoria con España, o que con Xavi juegue, incluso con Koeman jugaba, y Arteta ahora lo quiere para un Arsenal que está funcionando cada vez mejor, vos decís, mmm, vale, claramente algo le ven a Eric García. ¿Qué le veo yo personalmente? A mí me encanta la salida del juego que tiene Eric García, o sea, es delicioso. Si me vas a elegir, yo prefiero el juego, por ejemplo, a Araujo. Sin embargo, yo a Araujo veo que cuando tiene que salir con la pelota, dar un pase o dar salida al balón, veo que es el punto débil de Araujo. Bueno, lógicamente después te lo suple con un montón de cosas. Pero claro, Eric García tiene 20 años. Esa mentalidad, esa salida de balón, este pibe dentro de 3 años, cuando agarre un poquito más de cuerpo, cuando crezca un poco, cuando madure un poco. Puta madre, ¿vos sabés lo que va a ser ese central? Y yo qué sé, pensar esa buena salida de pelota, que se convierte en un, además, en un buen defensa. Pareja con Araujo, los dos son jovencísimos, podrían marcar una época. Y tenemos también a Koundé, que podría jugar en el lateral, como lo está haciendo. Entonces, a mí me preguntan Eric García, a mí me gusta, a mí la verdad que me gusta. Bueno, pero también te digo, si viene una oferta de 30 millones de euros, o yo no sé, de 25 millones de euros, y el jugador vino gratis, y el Barça está en la situación en la que está, y también estamos viendo de que ahora mismo, también es que, verdad, viene un golpe en el tobillo, creo que dijo Xavi. Pero bueno, tenés a Araujo, a Koundé, a Christensen, que están rindiendo también. Bien, entonces, claro, si viene una buena oferta, y importante, y Eric García no está contento con los minutos que tiene, y él quisiera salir, en ese caso sí, pero a mí si me hace elegir, yo preferiría que se quede. A mí me gusta, ojo. También entiendo que es un jugador que divide a la afición, es lo que digo, además de la información de mierda que nos dan, que todo lo que hace el Barça está mal, y que todo lo que hace Eric está mal, y da, 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 da. Que eso influye en que hay muchos barcelonistas que escuchan esa opinión, y ya andan diciendo que Eric no sirve. Y bueno, no sé, yo, yo qué sé, a mí me gusta mucho el fútbol, miro el fútbol, analizo el fútbol, y mi papá igual. Y a mí, mi papá odia a Eric García, desde el primer día no lo quiere, y yo no discuto con él, y digo, me parece un mal jugador. Pero bueno, entiendo que hay gente que no le gusta. Entonces, claro, viene una oferta del Arsenal, de Arteta, que lo está haciendo muy bien. Otro entrenador al que le dieron un poquito de paciencia, y ya se está viendo lo que ocurre. Después, Xavi lleva un tiempo y lo mata, ¿no? Arteta, al final, el mismo estilo de juego, y tal, y tal, y tal, y se quiere llevar a Eric. A todo esto, en este momento, quería parar un segundito para pedir, si estás viendo esto, o sos uno de los poquísimos que está viendo esto, porque esto acaba de empezar, te pido, si te animás, suscríbete. Y si lo podés compartir con alguien, me haces un rey. A ver si de acá a un año tengo un que sea a 10 seguidores. Así que bueno, lo que veníamos diciendo, al final, es lo que digo. Yo creo que Eric García, a los 24, 25, va a ser la hostia. Si lo ficha otro equipo, yo creo, creo, creo que lo veremos, y diremos, uff, qué bien nos vendría ese jugador para el Barça. Pero bueno, también es verdad que si vienen con una oferta grande, y estamos sin un duro, y tenemos jugadores para cubrir esa posición. Pero tal, ya digo, yo, en este caso, en este caso yo, lo que haría sería lo que quiera el jugador. Si el jugador quiere más minutos y ve que lo mejor es irse, bueno, mira, si me dan un buen dinero, muchas gracias por todo, que te vaya bien. Ahora, que el jugador quiere seguir en el Barça, yo no le daría la oportunidad. A mí me gusta, Eric García, me gusta muchísimo. Pero ya digo, en mi opinión, no digo que mi opinión sea mejor que la de nadie. Solamente la doy, y el que la quiera escuchar, que la escuche, y el que no, no pasa nada. Y listo, ya está. Yo quería hablar de eso, del tema Eric. Y bueno, si hoy sale algo más, intentaré grabar algo más, y si no, ya mañana, que esta semana hay partidita contra el Betis, y veamos qué hacemos. Les mando un saludo, les pido eso. Si se animan, suscríbanse, compártanlo con un amigo, me echan un cable. No pido nada más. Así que venga, saludito.